Los atractivos que tiene estudiar una carrera universitaria, vamos a decirlo claro, es tener la posibilidad de irse de Erasmus, pero con esto de la pandemia, esta experiencia ha cambiado un poquito, pero ¿cuánto ha cambiado? Pues para averiguarlo, hoy voy a charlar con tres estudiantes que en este curso decidieron hacer las maletas, coger su gel hidroalcohólico e irse a vivir esa experiencia. Estamos con Raquel, con Juan y con Andrea. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola. ¿Podéis contarme brevemente en qué situación estáis ahora mismo, Raquel? Bueno, yo estoy aquí estudiando Sociología y ahora mismo la situación es que se nos recomienda no salir de casa excepto para lo esencial. ¿Tú, Juan? Yo estoy aquí estudiando Traducción e Interpretación, bueno, LEN, idiomas, y estamos en confinamiento domiciliario, como al principio de la pandemia en España. ¿Y tú, Juan? ¿Tú? Yo estoy estudiando aquí Policía y Relaciones Públicas y no estamos confinados, pero tenemos bastantes medidas hoy en día, bastantes restricciones. ¿Cómo es hacer un Erasmus en una pandemia mundial? Porque, claro, supongo que no es lo que esperabais. Pues para nada. A ver, ya vinimos, creo que sabiendo con lo que nos vamos a encontrar, pero para nada es la experiencia de Erasmus que teníamos, por ejemplo, la idea cuando empezamos la carrera. Conociendo las experiencias de otras amigas que han hecho Erasmus, que yo me he ido a visitarlas al Erasmus y, bueno, era muy diferente lo que yo viví. Y ahora ellas, para empezar, no pueden venir a visitar a mí. Es muy diferente todo. Sí, es distinto, pero me lo esperaba muchísimo peor. No se puede vivir la experiencia de Erasmus al 100%, pero sí que sigues conociendo gente, viajando en mucho menor medida, pero, bueno, algo te facilita, aprendes el idioma, digamos que no te da todo lo de la experiencia de Erasmus, pero sí que puedes disfrutar de una pequeña parte. Raquel, viajar, estudiar, conocer gente. ¿Yo, en qué medida puedes hacer todo eso? Yo me imaginaba que iba a conocer gente también en clase y yo, todas las asignaturas que tengo son de un cuatrimestre solamente, en cada asignatura voy cambiando de clase, no hay gente de mi clase con la que pase muchas horas. Entonces, hacer amigos en clase está siendo complicado. Está en la misma situación que Raquel, que la gente aquí como que es muy cerrada. Me han dicho que una vez consigues meterte en su círculo de amistades ya es para toda la vida, pero hasta que lo consigues... La semana antes de que nos pusiesen en el confinamiento, ya había hecho un grupo de amigos en clase y fue hacer el grupo de amigos, pa, confinados. Algo que yo recomiendo a toda costa es irte a una residencia porque es la forma más fácil de conocer gente y más aún en una situación de pandemia, digamos que puedes tener contacto con las personas con las que vives. Contadme, de las cosas que no podéis hacer seguro, por las restricciones que hay, ¿qué es lo que más os fastidia? A mí me habían vendido, había mucho ambiente, además que muy buena piña con los españoles, que este año también la hay, pero no hemos podido salir de fiesta, viajar tanto... Pero yo creo que lo que más, obviamente la fiesta. Te cambia la carita cuando dices fiesta. Se echó un poco de menos, se echó un poco de menos. ¿Cuánto tiempo haces? ¿No vas de fiesta en condiciones? ¿Desde antes de marzo que cerraron las discotecas? ¡Ocho! ¡Larguísimos! ¡Larguísimos! ¡Muy largos! ¡Larguísimos! Yo digo una cosa y quedó un poquito, ¿eh? Jorge y yo sí que hay veces que, o por ejemplo con mi altavoz que tiene luces y tal, pues apagamos las luces y mientras cocinamos pues ponemos la música a tope. ¿Os habéis hecho la discoteca en la habitación? Y se han puesto aquí unas luces LED de 10 metros alrededor de toda la habitación. ¿Puedes apagar la luz y encenderlas, por favor? Jorge. Jorge, por favor. A ver los Erasmus, ¿hasta dónde sois capaces de llegar? ¡No, pero qué maravilla! ¡Hombre! Hacemos alguna cata de cerveza, hemos hecho, hemos cogido pues eso, las diferentes marcas de cerveza en todo el supermercado y las hemos ido probando pues con eso, con música, con las luces y tal. O sea, esto sería un poco lo que viene siendo el Erasmus en confinamiento. A ver Raquel, Andrea, tenéis que tomar nota, ¿eh? Por favor. Aparte de las fiestas, ¿uno se va de Erasmus para ligar? ¿O no? ¿Cómo está ese tema? Yo no he ligado en el tiempo que llevo aquí de Erasmus, todavía hay tiempo, claro, pero sí, lo que sí que es verdad, lo que sí que es verdad es que si hay posibilidad de hacer fiesta y de hacer más actividades, es más fácil ligar, creo yo. Bueno, yo no he venido aquí a ligar, yo lo tengo que decir. A ver, Juan. No, no, yo, a ver, yo la verdad es por delante, yo no he venido aquí. Porque ahora no se puede porque estás encerrado, pero si no, a ver. No, 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 no. Bueno, sí que hay gente que pues eso, ha utilizado pues o Tinder o cualquier otra aplicación y la gente le da pues igualmente, igual forma. En lo personal a mí Tinder me agobia mucho, entonces no, Tinder no me gusta. Pero claro, por Tinder, pues eso sigue igual. Yo creo que un poco lo que ha dicho Juan, en plan, aquí la gente no tiene ningún problema a la hora de ligar, pues como que las medidas se respetan muy entre comillas. Hay varias personas de la residencia que, por ejemplo, han quedado con gente de Tinder y se los han traído pues a la zona común o cosas así. Entonces, como que no hay ningún problema en conocer gente y sobre todo... Es muy descerebrada, eh, Andrea, te lo digo. Por mucho que tú conozcas a alguien, digamos, por redes sociales, no puedes quedarte con esa persona sin saltarte la ley. Entonces, es un poco difícil. Raquel, Juan, Andrea, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia. Os digo una cosa, lo que estáis viviendo vosotros, hacer un Erasmus en plena pandemia, os deberían convalidar, o sea, todas las carreras, como tres o cuatro carreras. Que te escuchen, que te escuchen. Bueno, pues muchísimas gracias, eh. Hasta luego. Adiós. Adiós.